TENEN UN SOSPITÓS Y si cal, es jugará la vida de trobar la veridad. Cher, Liam Neeson, Dennis Quaid. Sense talls publicitaris. Sospechoso. Dilluns a la nit, en Canal 9. Estas vacaciones no busque descuentos. El mejor precio en Alcón Viajes. Recuerde, el mejor precio solo en Alcón Viajes. Norma, ¿es cierto que reservando con antelación tus vacaciones te regalan días gratis? Sí, pero solo en Alcón Viajes. Los días gratis de Alcón Viajes. Estrena joya cada día con la colección de 24 colgantes de gemas naturales que de lunes a miércoles te regala el diario La Verdad. Tienes un colgante para cada ocasión. Descubre su poder y significado y ponte el que mejor vaya con tu estado de ánimo. El próximo domingo, llévate el primer colgante, el joyero y una sensacional cadena de plata de ley gratis con La Verdad y Alicante. ¡Gracias!